El principal objetivo del seminario de la ponencia de hoy es intentar caracterizar y ayudar a los empresarios a identificar los factores que les permiten reducir los costes de un periodo de tiempo de un año a otro. Entonces lo que nosotros planteamos es un modelo teórico que estudia de una forma sistemática cómo estas variaciones en los costes, que a veces para los empresarios pueden ser positivas, a veces pueden ser negativas, si los costes se reducen de un año para otro son positivas y si aumentan son negativas, si eso se debe al hecho de que están cambiando los precios en el mercado o que ellos, desde el punto de vista de la demanda, las cantidades de factores productivos que emplean, pues están equivocando porque no están minimizando los costes de producción y por tanto hay un margen de mejora desde el punto de vista de la organización empresarial, del departamento de compras, del departamento de producción, etc. Y esta variación la somos capaces de atribuirla de una forma sistemática a distintos factores como pueden ser la eficiencia técnica de la empresa, la eficiencia asignativa, el cambio tecnológico que haya en la industria, una serie de efectos del tamaño de las empresas, si se benefician porque crecen o porque decrecen, etc. Esto es lo fundamental. Los resultados y conclusiones de la investigación es que el nuevo modelo mejora unos que existían previamente propuestos en la literatura al caracterizar estos términos en los que se descompone la variación en los costes de una forma sistemática y con una mejor interpretación. Realmente lo que hacemos es una aplicación empírica sobre bancos tanguaneses que nos sirven para ilustrar las distintas descomposiciones que proponemos, unas aditivas y otras multiplicativas. Lo que venimos a decir es que en los resultados teóricos, aparte de la mejora en las descomposiciones frente a lo que había en la literatura, es la idea de que podemos relacionar dos tipos de descomposiciones como el cambio en los costes de una forma aditiva o de una forma multiplicativa, cosa que no había existido, que mejoramos la interpretación y que de esa forma podemos consolidar en la literatura dos líneas que se encontraban o que habían evolucionado de forma distinta. Luego, respecto a los resultados, mostramos cómo el modelo se puede aplicar en la realidad para identificar cuáles son las fuentes de la mejora en los costes en la industria financiera, en este caso de Taiwán. Vemos que la mayor parte de la reducción es gracias a la reducción en los precios de los inputs, de los factores productivos, trabajo capital, que esta industria ha crecido a lo largo del tiempo, ha sido capaz de producir más pero incurriendo en unos costes unitarios menores y que esto se debe fundamentalmente al cambio tecnológico, es decir, al hecho de que es posible incurrir en menores costes produciendo lo mismo como consecuencia del hecho de que la tecnología permite ahora producir más con menos, desde un aspecto técnico, una vez que hemos controlado por la reducción en los precios me refiero. Y esto es todo. Muchas gracias a todos y a todos por venir hoy aquí al CIO. Tenemos la suerte de contar con la presencia de José Luis Sofío, el catedrático de la Universidad Teóloga de Madrid y, bueno, pues experto en temas de eficiencia y productividad, tanto de forma teórica como aplicada, ha hecho de todo. Y hoy viene a hablarnos justamente sobre la descomposición de la eficiencia en costes a lo largo del tiempo, así que José Luis, muchísimas gracias, siempre es un placer. Sí. Bueno, en primer lugar, por supuesto, agradecer al CIO y a la cátedra, el que me haya invitado a impartir este seminario, las personas de Juan, de Jesús, de José Luis, de Núria, todos los que estáis aquí, a los que conozco, que ya básicamente es gente con la que me he visto muchas veces y que es un placer venir. Y lo que voy a intentar, bueno, lo que voy a contar aquí básicamente es un trabajo que hago conjuntamente con el profesor Berbach de la Universidad Erasmo de Rotterdam, donde tuve la suerte de estar un año sabático hace un par de años y como consecuencia de ese año sabático, pues algunos de los proyectos, uno de ellos fue esta descomposición de la variación en costes, que voy a contaros hoy. Y realmente todavía es raro que en la fecha en la que estamos, en 2019, haya mucho que decir de esto, pero como uno siempre que mira la bibliografía siempre existe un pequeño o grande margen de mejora. ¿De acuerdo? Tengo que decir que lo que es la descomposición que presentamos aquí es de variación en costes, pero realmente se puede hacer exactamente igual desde la perspectiva de los ingresos y sería fácilmente extensible desde la perspectiva del profit, ¿de acuerdo? o profitability, es decir, generalizar esto o bien dar la inversa al punto de los beneficios o generalizarlo a los ingresos o generalizarlo al beneficio. Bueno, el paper en general está disponible como documento de trabajo en esta dirección en la serie de documentos de trabajo de la Universidad Erasmo, Erasmus University, y ahora mismo pues está en revisión en una revista y bueno, estamos contestando a los revisores y este tipo de cosas. Bueno, entonces voy a hacer una pequeña introducción de lo que es el artículo y qué es lo que nosotros intentamos aportar. Lo primero naturalmente es, dado que vamos a hacer esta descomposición desde el lado de los costes, pues ¿por qué justificamos que esto es así y no cogemos los ingresos o no cogemos el profit? Bueno, pues en principio porque es una forma sencilla de comparar descomposiciones previas que hay en la literatura, que se han hecho sobre los costes, pero aparte de compararnos con lo que se ha hecho, en general, una de las justificaciones que existe es que las empresas tienen un mayor control sobre el lado de los factores productivos, ¿verdad? Porque hay menos incertidumbre de lo que sería la demanda de sus productos, de los productos que producen y venden en el mercado. De tal forma que en general las empresas, lo que es la eficiencia en costes, la intentan tener más controlada desde los departamentos de producción y de supply chain y de todas estas cuestiones que a lo mejor los departamentos de ventas, de marketing, que naturalmente son importantes, pero digamos tienen menos capacidad de explotar o de corregir, mejor dicho, posibles ineficiencias. Claro, si uno está dando una clase de revenue price management, que de lo que se trata es hacer diferenciación de precios desde el lado de la demanda, pues es al revés, se supone que uno se pone en el lado de lo que sería lo que en economía se conoce como la discriminación de precios, pero que desde el punto de vista de las escuelas de negocio, pues se le tiene que llamar diferenciación de precios porque suena mal, pero bueno, como esto se puede plantear de múltiples formas, pues esta es la que elegimos. Y una de las cuestiones que se suele ver es que cuando cambia el coste de un periodo al siguiente, cuáles son los factores que están influyendo en esta variación en los costes, desde el punto de vista de los precios, desde el punto de vista de las cantidades, en este caso el precio de los factores productivos y de las cantidades demandadas por parte de las empresas de estos factores productivos. Como los precios son exógenos, pues lo que pasa con los precios, se lo dejamos al dios mercado, ¿verdad?, y que diga qué es lo que va a pasar, porque no tenemos ninguna influencia en ellos, en este tipo de aproximación, donde se supone que los precios son una variable exógena, digamos, son mercados, asumimos que los mercados son perfectamente competitivos, hay un precio único para todas las observaciones, y entonces realmente es la empresa, a través de su demanda óptima de factores, la que puede influir en cómo el coste va variando. Pero naturalmente el coste cambia en el tiempo, los mercados cambian de un periodo al siguiente, del periodo cero al periodo uno, base y periodo de comparación, y las empresas se tienen que ajustar a eso, a la hora de demandar las cantidades óptimas. Las cantidades óptimas dependen de la tecnología con la que produzca y los precios exógenos a los que se encuentran en el mercado. Bueno, en la literatura hay dos formas de descomponer la variación y los costes, que una es aditiva y la otra es multiplicativa. Aditiva, pues el coste en el periodo uno menos el coste en el periodo base, y esto es fácil de entender, si este número es negativo, pues entonces, perfecto, porque resulta que nuestro coste en el periodo de comparación es menor que en el periodo inicial. O como un ratio, que sería el coste en el periodo uno, partido por el coste en el periodo base, cero, y de nuevo, si eso es menor que uno, es la forma en la que leemos, pues es que ha habido una mejora para la empresa. Y esto, pues, eventualmente, dado los mismos ingresos, se traduce de un año cual siguiente, si considerásemos que los ingresos están dados en mayores beneficios, y por tanto, a partir de ahí, pues, más dinero para repartir entre accionistas, stakeholders, para pagar impuestos a hacienda, etcétera, etcétera. Y entonces, esto que es así, la gran propuesta que yo intentaré enfatizar a lo largo de la presentación, es que nosotros estamos hablando de lo que se llama descomposiciones simétricas. Descomposiciones simétricas es que en los distintos términos que vamos a considerar aditivos o multiplicativos, los precios y las cantidades estén en lo posible referenciados al mismo periodo temporal, y en caso de que no lo podamos hacer así, porque es necesario para individualizar algunos efectos, que estos términos sean completos, es decir, que no mire sólo desde el punto de vista de la tecnología del periodo base con unos precios del periodo de referencia y me quede ahí, sino que si realmente hay una simetría, haga lo contrario y tome, por ejemplo, la media aritmética o media geométrica aritmética si es una descomposición aditiva, geométrica si es una descomposición multiplicativa, en fin, ahora lo pondré de manifiesto. O sea, que esto es el, digamos, un tratamiento, digamos, completo de la descomposición del coste aditivo y multiplicativo respecto a lo que se ha hecho en la literatura hasta ahora y tomando como criterio para guiarnos estas descomposiciones simétricas. Bueno, entonces, vamos a ver. El punto de partida es una descomposición en lo que es la diferencia, no ratio, no el cociente, sino la diferencia de costes en unos indicadores. Normalmente en la literatura se habla de indicadores cuando son términos de una descomposición aditiva y en vez de indicadores se utiliza índices cuando son términos de una descomposición multiplicativa. Pero bueno, digo porque igual ni siquiera yo soy consistente y constante en esto, pero bueno, esa es la idea. Esto lo puedo descomponer. ¿Cómo varía el coste del periodo base al periodo de referencia 1, digamos, de comparación 1? Cuando quiero atribuir desde el punto de vista de la empresa esta variación. Pues por un lado tenemos la variación que hay en los precios y sé que es exógena la empresa. Esto es lo que pasa en el mercado de los factores productivos, trabajo, capital, material, materias primas, utilities, lo que queramos poner aquí, ponderado por la media de los vectores de cantidades en los dos periodos. Y esto es lo que es una cuantificación, digamos, de cómo se va a reducir este coste o se va a aumentar, cómo va a variar este coste cuando cambian los precios. Podríamos decir que esto es exógeno a la empresa más allá de que, lógicamente, pues esto es una decisión suya, pero bueno, esta variación en sí es la del mercado, digamos, aunque está ponderada por las cantidades utilizadas por la empresa. Y luego tenemos un indicador de BENET de cantidades que es cómo contribuyen las variaciones en las cantidades demandadas de factores productivos por parte de la empresa entre el periodo final 1 y el inicial comparación 0 multiplicado por la media de los precios que hacen de ponderador. Entonces, claro, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver aquí en la aplicación empírica? Que si nosotros tenemos una reducción en los precios de los factores productivos, pues la teoría económica nos va a decir que, en general, si a ti se te reducen los precios, vas a demandar más cantidad de inputs. En general, porque además en un contexto de competencia perfecta, eso es lo que esperas para maximizar el beneficio, la empresa tendrá que producir más y demandará más cantidades de factores productivos. Y digamos que esa lógica, al menos, en los resultados de la aplicación que tenemos aquí, los datos aplicados, pues se observa que son parabaicos tabueneses. Si yo observase que caen los precios y caen las cantidades demandadas y demás, pues bueno, diría, algo puede estar ahí que tendríamos que estudiarlo. Pero bueno, esto sería lo normal, quiero decir, que hay una cierta causalidad en esto, eso es a lo que me refiero, pero nosotros no entramos para eso en nada en el artículo. Bien, esto es la primera parte. A partir de momento no hemos identificado las causas de esta variación más allá de cómo varían los precios y cómo varían las cantidades. Pero ahora nosotros vamos a centrarnos en la descomposición del índice de Vennet de cantidades para empezar a contar una historia respecto a qué le está pasando a la empresa de un periodo a otro y cómo eso le afecta en su, digamos, objetivo de mejorar sus costes operativos reduciéndolos a lo largo del tiempo, o sea, reducirlos, si ese es el caso. Y entonces lo único que nosotros vamos a utilizar que no estaréis familiarizados para poder realizar estas descomposiciones es un marco neoclásico estándar del análisis de la empresa a través de lo que es la función de costes que es el coste mínimo de producir una determinada cantidad y dado los precios de mercado lo mejor que podría en cada periodo temporal dada la producción de la empresa el mínimo coste en el que podría incurrir esa empresa si fuera eficiente en costes cosa que esa teoría neoclásica da por sentado que es porque si no la empresa desaparecería en el mercado pero claro la realidad empírica es que hay muchas ineficiencias con lo cual ese supuesto simplificador no se sostiene me refiero en competencia perfecta y una representación digamos equivalente de la tecnología a partir de esta función soporte de la función de costes que es la función de distancia de SEFAR de inputs de SEFAR ¿vale? bien entonces nosotros lo que vamos a hacer es poner aquí una serie de términos que cuando los vayamos sumando ¿de acuerdo? pues al final van a colapsar en esa variación tan sencilla de estos términos y ya está esa es la idea es como descomponer esto con cierto sentido y voy a ver si no me si es un poco lo que hay detrás del modelo la el ejercicio empírico lo hacéis con series temporales si hay cinco años entonces un supuesto que está detrás es que cambian los precios mucho o poco la sustituibilidad entre inputs es casi nula o vuestras cadenas de tiempo no son suficientemente grandes para que haya una sustituibilidad muy elevada no entramos a ver cuál es la relación entre las variaciones en los precios individuales y las cantidades demandadas individuales de los inputs cuando tú tienes varios factores productivos lógicamente conforme varían los precios relativos de uno por otro pues o sustituyes o complementario depende pero nosotros no entramos aquí porque esto lo que hace es agregar y entonces son medidas agregadas de esto lo que pasa dentro digamos de la empresa no lo miramos pero se supone que tendría que regirse por unas reglas tendríamos que ver que efectivamente si se abarata el trabajo respecto al capital en el periodo siguiente la empresa demanda más trabajo que capital en términos relativos siendo sustitutivos vale sí pero podríamos hacerlo si se podría hacer y de hecho habría aproximaciones que no es la función de distancia de SEFAR sino que son las aditivas que te permite ver cómo evoluciona la ineficiencia input a input por ejemplo los slacks individuales de cada uno de ellos te diría un poco cómo vas mejorando en una dimensión en el trabajo donde a lo mejor no tienes slacks eso con relación a que hubiera ineficiencia en el uso de ese factor en concreto pero lo mismo luego ya sobre la frontera la frontera eficiente el óptimo de las cantidades demandadas de capital y trabajo que sería digamos el óptimo de referencia para todas las empresas de la industria también debería mostrar esa sustitutividad vale pero bueno no entramos entonces vamos allá tenemos ese no lo he comentado pero bueno lo comento rápido perdonad tenemos un primer término de eficiencia técnica que es básicamente la distancia que separa mi observación x1 de su proyección eficiente en la frontera en el periodo de comparación respecto al periodo base bueno pues esta distancia es menor respecto a esta esto es negativo y eso significa que contribuye a la reducción en el coste ponderado siempre por la media de los vectores de los precios en cada periodo eso no va a cambiar vale bueno pues calculamos esto por ejemplo con DEA que es como lo hemos hecho nosotros esta función de distancia pero también podría ser paramétrica lo podríamos hacer paramétricamente más complejo pero se podría hacer de algún modo y podríamos obtenerlo luego tenemos un factor de ineficiencia asignativa que también lo que nos dice aquí es en mi proyección eficiente en la frontera de la tecnología en ambos periodos como de alejado está mi mínimo coste en la proyección respecto al mínimo coste que viene dado por la función de costes de la industria que es el mínimo coste posible que se podría observar y que esto si la función es continua pues se puede obtener con el lema de SEFAR vale en ambos periodos bueno pues si yo mejoro porque la distancia interpretable en términos ya de ineficiencia asignativa es mejor es menor perdón porque he mejorado pues esto es negativo y entonces el coste se reduce de un periodo al siguiente luego tenemos un término que nos recoge el cambio tecnológico y este cambio tecnológico nosotros lo medimos como como varía la cantidad demandada de factores óptimos del periodo base respecto cero al de comparación uno manteniendo constantes los precios fijos en el periodo de referencia perdón en el periodo de comparación uno hacemos lo mismo simétricamente pero utilizando los precios iniciales en vez de los precios finales pero estos son dos evaluaciones simétricas con dos vectores de precios distintos a la izquierda y a la derecha que lo que hacen es ver si la cantidad demandada se reduce es decir por ejemplo que si yo tengo este isocoste para que nos hagamos una idea y este es el coste el coste mínimo dados estos precios y esta es la isocuanta aquí yo tengo por ejemplo capital trabajo y capital y esto produce 10 unidades si el progreso tecnológico con estos costes que tenemos aquí implica un desplazamiento de la isocuanta de tal forma que esto es Q1 igual a 10 pero podéis ver que el coste es menor porque los precios son los mismos pero ahora necesito menos cantidad desde capital y trabajo para producir la misma cantidad de producto 10 bueno pues eso sería el desplazamiento en dos dimensiones que sería la representación de este cambio técnico que el isocoste es el de los precios del periodo 1 pues tendríamos un valor que imaginemos que los precios no cambian del periodo 1 al periodo del periodo 0 al periodo 1 pues entonces es el mismo no cambiaría bueno esto es una representación del cambio tecnológico luego tenemos una cosa que se llama el efecto de actividad que es interpretable a como la variación en la escala de la producción del output que produce la empresa afecta el coste y aquí lo que nosotros proponemos con este término fijaos que tenemos que tomar la media de 8 términos porque hay que buscar sistemáticamente la simetría es como varían las cantidades óptimas demandadas con la tecnología en el periodo 1 cuando si considero los precios del periodo 1 cambio la cantidad producida de 0 a 1 ¿cómo cambia esa cantidad óptima? es decir si yo paso de 0 de producir 0 a producir 1 las cantidades óptimas que la tecnología permitiría cambia en un sentido que permiten ahorrar costes esto sería un cambio tecnológico pero asociado a variaciones en los vectores cosa que en el anterior no podía pasar porque si os fijáis aquí los precios siempre están referidos al mismo periodo de tiempo o el de comparación o el base aquí estamos intercambiando de algún modo y lo que cambia en estas funciones son cantidades de outputs 0, 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 y lo único que cambiamos son o bien la tecnología de referencia o que el vector de precios de referencia sea en 1 o 0 de la mano bueno no da tiempo pero digamos que es simétrico es decir consideramos todas las posibles formas desde el periodo base o del periodo de comparación 1 de evaluar el cambio en el vector de outputs producido por la empresa y como eso afecta al coste y luego tenemos un índice asociado a cómo varía estas cantidades óptimas cuando lo que ocurre es que cambian los precios de W0 a W1 y entonces lo que hacemos es que mantenemos fijo las cantidades en cada uno de esos periodos y eso como aquí lo que estamos cambiando son los precios esto es lo que hemos llamado input price structure y como aquí cambiamos las cantidades es un efecto de escala o de actividad de la empresa es básicamente la idea entonces ¿en qué se descompone esto? cambio en eficiencia técnica eficiencia asignativa cambio tecnológico un efecto de actividad y un efecto asociado al cambio en la estructura de precios de la industria que lo que decía que yo tengo un caso en el que los precios no cambian del periodo base al periodo 0 al periodo de comparación 1 pues todo esto vale 0 esto se anula automáticamente si la empresa en el periodo base produce la misma cantidad 10 tornillos que en el periodo de comparación 1 todo esto se anula entonces esto es la idea de tener unos unos referentes que te digan cómo estas variaciones en las decisiones de la empresa te cambian el coste bueno entonces ahora vamos a ver ¿qué es lo que esto hace? pues esto lo que hace es mejorar desde nuestro punto de vista una definición la definición que propusieron Griffith, Darje y Knox Lover en el año 2001 y que revisitaron un poco en su libro de Productivity Accounting del 2015 en donde yo aquí no he puesto el ponderador de los precios pero donde básicamente los términos de ineficiencia técnica e ineficiencia sinergia son las mismas ¿vale? estos dos términos son los mismos que lo que nosotros recuperamos digamos de esa descomposición pero fijaos esto que tienen aquí es lo que ellos consideran que es el cambio tecnológico que es como variaría la cantidad de impuncesarios para minimizar el coste de producción dado lo mejor de la tecnología esto tiene parte de la función de costes que es donde recuperamos estas funciones de demanda de factores pero nosotros a diferencia de nuestro cambio tecnológico donde no cambiamos el referente sino que tomamos una media una media aritmética de los términos aquí ellos combinan cantidades y precios de periodos distintos entonces esto lo que significa es que no puede ser cambio tecnológico porque tú no estás manteniendo una de las variables sobre las que se define constante que es el índice que es el precio de los factores productivos entonces esto no es solo cambio tecnológico también aquí hay una componente de precio no se podría llamar así o mejor dicho no se debería llamar así y luego tenemos aquí otro término que es el de efecto actividad que recoge el paso de I0 a I1 por los precios del periodo de comparación I de acuerdo que este no tendría esa crítica pero es verdad que también podrías hacer esto utilizando como referencia la tecnología en el periodo base y los precios de los factores productivos en el periodo base y tendrías una caracterización más completa desde los dos periodos en vez de elegir por ejemplo solo el de comparación ¿vale? es digamos hacerlo completo para incluir todas estas posibles variaciones desde el punto de vista de las tecnologías y los vectores de precios observados y además no incurrir en estas contradicciones en donde tú tienes un término que lo llamas cambio tecnológico pero en realidad cambiar los precios también estás incluyendo un término de precios eso no le pasa a la descomposición previa que me he mostrado y en el año 2015 pues lo mejoran algo pero no resuelven no resuelven este problema ¿vale? bueno no hay otra forma de descomponer esto que no voy a entrar en detalles porque la interpretación es lo mismo pero en vez de aditivo multiplicativo entonces cuando yo tengo la variación en costes como el cociente entre el coste en el periodo de digamos el periodo de comparación 1 frente al periodo de referencia o base 0 yo puedo descomponer esto a través de unos índices que la van a Sato Bartia en un índice que han indicado sino un índice de cómo varían los precios que en este caso es el cociente del precio del periodo 1 frente al periodo 0 que estará en el denominador para cada uno de los inputs individuales pues lo agrego ¿de acuerdo? y tomo una media geométrica que está a su vez basada en una en esta expresión ¿vale? en una media logarítmica y bueno esta es una forma que no está explorada en la literatura esto es nuevo o sea como nosotros vamos desde el concepto de diferencias al concepto aditivo de diferencias al multiplicativo por ratios es algo que no está y lo que hacemos es desarrollar esto al objeto de que para cada término de la descomposición aditiva tengamos un término comparable de la descomposición multiplicativa ese es el objetivo luego veremos ¿y cuál cojo? ¿cuál es mejor? como nos han preguntado los evaluadores pero tenemos que esperar cinco minutos y ya no quedamos sin tiempo entonces aquí que es lo que tenemos tenemos el cambio técnico aquí tenemos el cambio en la eficiencia asignativa y luego tenemos aquí este término que es tu bicontinu que es el que descomponemos para obtener el cambio tecnológico el término indicador de actividad y el término de precios que es lo que tenemos aquí entonces tenemos aquí el cambio tecnológico lo que sería el efecto de actividad donde de nuevo cogemos la media geométrica de estos cuatro posibles interacciones que se dan cambiando el vector de cantidad producida por la empresa de cero a uno pero tomando como referencia la tecnología que es esta primera parte estos dos tenemos o la tecnología en el periodo base y a su vez considerando los precios del periodo base con el periodo de comparación pero es simétrico eso es cuando me refería que es simétrico que tenemos todas las combinaciones posibles vamos a ver si así nos todas las combinaciones posibles de esos referentes y luego tenemos como el efecto de la operación en los precios bueno en esta expresión y ahora mismo estoy pensando que esto como el cajado o con el índice de cantidad de precios de Sato Bartia o de Bell pero bueno yo me vamos a preguntar y esto conté lo comparamos con lo único que había en la literatura que es esta descomposición de Lieber del 2014 o de Griefer-Tagent en el 2015 esta descomposición es similar a la que tenía en Griefer-Tagent y aditiva tenemos un índice de precios que está ahora al principio en vez de al final porque es así como lo tienen ellos puesto luego tenemos una la inversa en esta descomposición del cambio en la eficiencia en costes que se puede descomponer en coste efficiency en técnica de efficiency y allocative efficiency la inversa del cambio tecnológico que es esto y un término que se llama defecto de actividad ¿cuál es el problema de estas descomposiciones? ya sea Lieber o Griefer-Tagent porque son iguales los dos términos son iguales pues que de nuevo a la hora de interpretar el cambio tecnológico no son no hay similidad y mezclan cantidades de un periodo con precios de otros y eso es digamos el efecto precio pero nosotros somos capaces de individualizar es lo que a ellos les queda aquí metido ¿vale? y que no se podía separar eso es la contribución que hacemos básicamente que un término que están recogiendo varias cosas a la vez pues somos capaces de proporcionar una que los separa en un nivel de descomposición que es el primero que he mostrado pero lo queda ahí ¿hay más descomposiciones? pues sí por ejemplo en el paper demostramos que la descomposición adictiva es igual a la multiplicativa la situo como el logaritmo leperiano del ratio y lo pre-multiplico por la lo que no abre lo que está quedando por ejemplo luego hay una relación matemática entre las dos descomposiciones y por tanto todo se llama uno de los términos para nuestra descomposición no para la de las que había previamente la literatura y ya voy acabando esto lo hacemos con 31 bancos taiwaneses de 2006 al 2010 tres inputs dos outputs esto lo ha estudiado en un artículo publicado en Omega y hubo y otros coautores utilizamos el DEA y en el paper tenemos las tablas para todos las de MEUS individualmente los 31 bancos y aquí yo voy a presentar solo lo que serían los valores medios o la media o la media o la media o la seguridad de la dirección por ejemplo la media en el coste esto está en millones de drones taiwaneses pues por ejemplo el coste en el 2006 en media solo voy a centrar en la media obviamente el coste de medio para todos estos bancos en el 2016 perdón en el 2006 fueron 19 billones 19.477 millones ya hablamos en billones no millares en billones arrosajones de dólares taiwaneses y al 2010 esto se redujo a 13.000 o sea que esta industria redujo el coste se redujo en 6 billones de dólares taiwaneses eso es lo que tenemos aquí y ahora ¿de dónde proviene todo esto? esta variación de menos 6 billones pues proviene de que básicamente lo que hubo fue una reducción de 8 billones en términos de los precios de los factores productivos atribuible a la valoración en el precio de los factores productivos el índice de BN de precios y sin embargo las cantidades de infos el trabajo el capital y eso aumentaron o sea que esta industria ahora veremos de dónde proviene esto pero esta industria lo que estamos diciendo es que se ha beneficiado de una reducción en los costes del precio se supone del mercado exógeno de los factores productivos de 8 millones ¿de acuerdo? que esa reducción no fue tan grande porque como esto propicia la contratación de más factores productivos capital, trabajo y demás pues el coste se incrementa por ahí es decir que estaríamos diciendo que detrás de esto hay una reducción en los costes un aumento en la demanda de productos bancarios los bancos producen más en el mercado de los productos bancarios y para producir más pues necesitan más trabajo capital o yo que sé una inversión en tecnología dado que se están cerrando se están cerrando sus cursos por lo cual lo que tenemos es que probablemente el cambio tecnológico se es claro y te quitas de en medio todo el alquiler de las oficinas y a cambio pues hay un aumento reto pero probablemente detrás de esto está el cambio tecnológico vamos a ver el cambio tecnológico contribuyó un billón y medio de dólares tan iguales perdón me estoy equivocando ah no sí perdón entonces me voy a a la descomposición de Grifield Tadje que es esta que adolece de ciertas deficiencias en nuestra opinión entonces no la voy a comentar pero es lo que tenemos aquí lo que serían estos dos parámetros relativos al Tidolólican Chained Activity Effect porque mezclan efectos de los precios voy a centrar las tres últimas columnas ¿vale? bueno primero las dos primeras son comunes reduce para la media el incremento de la eficiencia térmica reduce los costes pues muy poco 398 millones de dólares tan grandes es muy poco y hay una mejora en la eficiencia sin activar no hay un empeoramiento de 122 hay un incremento de los costes de 122 millones o sea lo que estoy haciendo es descomponer estos 6459 básicamente entonces ¿de dónde proviene esto sin embargo? pues lo que tenemos aquí es que el efecto de esa reducción por así decir es 1587 de cambio tecnológico hay un Activity Effect de 3803 y un Input Price Structure de 7 es decir que lo que está aquí contribuyendo fundamentalmente es el cambio tecnológico a esta variación ¿de acuerdo? recordad que lo que yo estoy aquí descomponiendo es el índice de cantidades o sea me estoy centrando en la parte ridícula de la variación en los costes de la industria taiwanesa que viene fundamentalmente de cómo varían los inputs cómo se reducen el precio de los factores no sé si me estoy explicando este 6.000 lo descompongo en precios y cantidades y yo realmente con lo que juego para descomponer todos estos elementos es con el índice de cantidades en el indicador de cantidades esto lo que está pasando aquí es lo que vos comentaba pero realmente ¿dónde está toda la acción? pues la acción está entre la variación en los precios y las cantidades levantadas digamos por resumir el tema luego tenemos otra tabla donde tenemos la descomposición del coste de la variación multiplicativa pues en nuestro papel y aquí lo que vemos es que partiendo de los mismos datos como ahora definimos la reducción en el coste como el cociente del periodo de referencia el periodo de comparación 1 que es 2010 frente a 2006 pues nos queda 0,67 y si tomo esto pues es una reducción del 32% o sea que esa reducción en 6 billones de dólares es equivalente a reducir los costes un 32% desde el punto de vista multiplicativo hay coherencia ¿de dónde viene casi toda esta reducción? de la reducción en los costes 0,63 un 37% y sin embargo las cantidades aumentan que en una descomposición multiplicativa implica que el coste aumenta un 7% tendríamos una reducción del coste por la reducción en los precios del 37% y contra hay una hay una compensación de eso en el índice de calidad porque realmente eso resulta en el incremento en los costes del 7% porque demandamos más índices voy a ir acabando porque me quedan dos minutos y si queremos hacer preguntas sin eso simplemente indicar que uno esperaría uno esperaría que estos al menos en lo que es el signo o el sentido mejor dicho el sentido de estos cambios hubiese una coherencia entre la descomposición multiplicativa y perdón adictiva de la reducción en los costes y la multiplicativa me voy a ir luego comparamos en una tabla de nuestro resultado con premio de la tabla anterior con lo que proponían Divert y Grifert-Tagier que son iguales y la única y la única diferencia entre Divert del año 2014 y Grifert-Tagier que es esto que tengo aquí es que bueno no lo he dicho pero lo comento en algún momentito es que Grifert-Tagier pasa esta incoherencia digamos en los costes que hay en la parte del cambio tecnológico al cambio en la actividad o sea es realmente un cambio ínfimo o sea es que es prácticamente pequeñísimo porque los dos primeros términos son iguales y esto es la simetría la llevan de aquí a aquí es lo que hace ¿vale? de hecho es lo que hace Divert en el 2014 no creo recordar que no cita a Grifert-Tagier en el 2001 creo recordar en ese artículo venga entonces venimos aquí y esto son las medias entonces ¿qué es lo que nosotros vemos? pues lo que vemos aquí a ver si no me loco es que el coste se reduce en 6 billones de dólares eso sí que vale en valores absolutos que es la descomposición adictiva eso sí que vale en una reducción en el coste proporcional del 32% de los cuales la mayor parte de esa reducción es que en esa industria los precios se han reducido ¿qué está pasando en ese país? como para que los precios estén cayendo los factores productivos a ese nivel por ejemplo el trabajo debe ser interesante mirar eso porque es brutal 8 billones de dólares que sí que vale una reducción del 36% de los dos años ¿cuál es el cambio de eficiencia técnica? pues aquí sin embargo vemos que hay una contradicción desde el punto de vista adictivo nosotros tenemos que la mejora en la eficiencia técnica del banco medio trae consigo una reducción de 398 millones de dólares tangualeses pero sin embargo desde el punto de vista multiplicativo esto está incrementando el costo un 6% o sea que aquí el sentido de la variación difiere de lo adictivo a lo multiplicativo tendríamos una señal una señal distinta desde el punto de vista del regulador o del analista de la industria o lo que sea la eficiencia asignativa al menos tiene el mismo sentido positivo o sea hay un incremento en los costes en dólares y hay un incremento en el coste con consecuencia de la necesidad sin acelerar el cambio tecnológico es un factor muy importante un billón y medio de dólares tanguaneses esto lo recoge también el cambio tecnológico multiplicativo basado en los índices de Sato Bartia y la descomposición de su índice de precios y luego tenemos el cambio en la actividad ¿verdad? que es cómo varía la escala de producción sobre los costes que también es similar aumentas más porque la industria tanguanesa financiera de bancos está aumentando el aumento sus depósitos todo lo que tenemos ahí pues lógicamente eso incrementa tiene un coste arrastra un incremento en el coste y el problema que cuando miras los 31 bancos individuales esto que más o menos es coherente excepto el sentido de la eficiencia técnica pues esto ya cambia unos bancos si tú vas fijándote en lo que tienes unos bancos lo que te está diciendo es que el progreso tecnológico te ayuda en otros te penaliza la locative efficiency se revierte o sea es un indicario es decir si tú eres un gerente de un banco en concreto si tú estudias cómo evolucionan tus costes e intentas atribuir por eso esas causas a partir de la descomposición aditiva frente a la multiplicativa obtienes resultados distintos aunque existe esa relación digamos en lo que es la que he mostrado antes y que habría que ver qué es lo que está pasando pero única y exclusivamente fijándote en estos números pues es esto y ya está hay una la variación en los inputs es prácticamente nula porque probablemente veis 7 7 millones de dólares porque probablemente eso lo está capturando el índice de precios asociado a la descomposición de Bennett o Sato Bartia entonces eso es lo que captura todo ese efecto y esto a todos los efectos es cero ¿cuál es mejor? ¿la multiplicativa o la aditiva? pues hombre si yo soy un gerente que yo estoy acostumbrado a ver un balance ¿no? del resultado de explotación de una empresa ¿cómo lo tengo eso? lo tengo en dólares lo tengo aditivamente a mí me interesa lo aditivo porque es lo que yo leo y puedo hacer una relación de cómo evoluciona mi reducción en costes a partir de estas cuestiones como cómo se comportan mis competidores para la frontera el cambio tecnológico este tipo de cosas si estuviera interesado la multiplicativa es más abstracta y tiene utilidad desde mi punto de vista para las agencias estadísticas que publican índices de precios y demás pues a lo Lasperes a lo Fisher a lo PAS que son multiplicativos por naturaleza básicamente lo que nosotros tenemos es una desconexión entre muchos de las estadísticas de productividad índices de precios y demás que se apoyan históricamente en una en una descomposición multiplicativa empezando por por las PAYS a una que es la que le interesa a la empresa que es esta la aditiva que por otra parte la función objetivo por la que se monta toda la teoría económica es la de beneficios no es la profitability que sería el revenue partido por cost sino que es la profit hay dos formas desconectadas de representar la misma realidad y que realmente pues bueno pues tiene su utilidad lógicamente pero que que bueno que se podría mejorar quizá a través de esa relación entre que he mostrado previamente y nada pues muchísimas gracias muchas gracias no sé si tenéis algo los coeficientes estos que tenías en la descomposición aditiva era un medio un medio un octavo pues sale de que esto sale voy a llegar aquí es una forma de agregar por ejemplo aquí un cuarto un medio pues esto bueno este no es un medio esto es un cuarto de aquí sí 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 perdona esto lo que te hace es que te coge la media de cómo por ejemplo evoluciona tu eficiencia técnica tomando como referencia el periodo base en este caso no perdona perdona esto es sí 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 esto es siempre consideramos este ponderador que es igual y entonces lo que vamos a hacer es la media de estas dos expresiones depende del número de términos claro claro sí sí aquí hay dos aquí hay cuatro de acuerdo aquí hay uno dos tres y cuatro que sería esto sería el cambio tecnológico entonces ¿por qué yo sé que es el cambio tecnológico? que he pintado aquí antes porque yo mantengo constantes los precios del periodo de referencia y veo cuál es la cantidad óptima de capital y trabajo con la tecnología del periodo base y la tecnología del periodo de referencia entonces si cae la cantidad demandada como los precios no han cambiado tiene que ser porque la función de producción pues se viene arriba si fuera campana cuasi cóncava y demás y las isocuantas se desplazan hacia el interior y esto es un cuarto porque hay cuatro términos eso es justo es el número de términos que yo tengo ¿y por qué hay aquí ocho? pues porque tengo ocho términos o sea esto es así ocho formas de ver las cosas esa es una ¿y la otra? no, la otra yo no he hecho nada ah, creía que tenías dos perdón sí bueno, quiero cuando he dibujado la isocuerda claro, ahí está suavizada pero en la idea no está suavizada hay últimos alternativos por ejemplo cuando buscas el mínimo ¿tiene consecuencias eso entonces en la descomposición? sí, claro no, en la descomposición no eso es con lo que si yo a la hora de hacer la descomposición digo que esto es una tecnología neoclásica que cumple con todas las condiciones de regularidad de continuidad diferenciabilidad y todo esto pero luego luego cuando hago el DEA digo ah, pero es que esto no es es nomotético tengo aquí soluciones de esquina no sé qué pues vaya mierda ¿sabes? si si hago eso con perdón eso lo cortamos luego si si hago eso pues obviamente obviamente esto va a surgir en la descomposición sí de los distintos de los distintos términos no va a ser todo tan digamos monotónico y demás ¿sabes tener consecuencias por ejemplo en tener distintas descomposiciones? sí, claro siempre que nosotros utilicemos que es sólo funciones de distancia estos términos se ven afectados otros no por ejemplo si yo me vengo aquí si yo me vengo al inicio de la descomposición aditiva perdonad pues el índice de Bennett nada esto es perfecto esto nada ahora si me vengo aquí todo donde aparezca la función de distancia esto depende de la metodología paramétrica o no paramétrica que hayas utilizado para estimar esto y cómo seas tú capaz de imponer unas regularidades sobre esas disculpa sí, sí, claro ahí no ahí sí ahí también sí, claro perdona sí, efectivamente si esto es aquí ¿cuál es este mínimo coste? esto es perfecto porque el mínimo coste lo tienes aquí ¿vale? pero si yo hago esto que es lo que nos pasa pues en DEA ¿no? pues entonces aquí resulta que cambian los costes pero tú no capturas eso ¿me explico? incluso con esa variación en los costes perdón en los precios que lo vas a capturar con el índice de precios asociado pero a la hora de ver ¿me ha afectado el cambio en los precios a la cantidad óptima de Impulse? pues si te tiras aquí iba a decirte que no ¿no? estos precios tú no hay ninguna sustitibilidad entre factores ni nada por el estilo ¿me explico? y entonces yo si estoy acostumbrado a una representación neoclásica con las condiciones de regularidad habituales esto me sorprendería porque diría anda se está encareciendo el trabajo pero aquí no cambia la cantidad de demanda de trabajo no se cumple la ley de la demanda en el mercado de trabajo que es raro ¿no? se reduce el coste del trabajo pero yo demando a los mismos trabajadores eso no puede ser o sí puede ser hay desempleo entonces empiezo a decir no es que hay desempleo y entonces yo que sé cualquier cosa en el caso de usuarios de DEA ¿qué tal manera sería mejor de composiciones basadas solo exclusivamente en componentes utilizaran funciones de distancia o directamente costes mínimos no mentores de Inbus quiero decir no, no, no evitarías estas cosas pues tienes razón ¿no? a lo mejor si, claro no, no si, si somos pero quiero decir que o sea dices que en vez de utilizar el coste mínimo que me dé el DEA vamos a usar costes mínimos en el problema claro y cantidades óptimas demandadas de DEA cuando usas función de distancia en la descomposición sí, sí, sí pero cuando te basas en vectores de Inbus como es el caso sí pues ahí sí que hay últimos alternativos que no lo hay en función de distancia ni incluso de mínimo coste sí sí claro sí por ejemplo si justo el hiperplano pasa por aquí pues cualquiera de estos me minimiza el coste sí efectivamente sí tendríamos que hacer un chequeo lo que decías lo que sugerías qué está pasando dentro es una correspondencia puede pasar de ocho infinito claro exactamente justo exactamente exactamente y otra pregunta que no es una pregunta pero futuros trabajos quiere decir por dónde se puede seguir por dónde se puede seguir sigue habiendo márgenes o no bueno a mí me parece que lo que estamos estudiando de los indicadores de BNED y demás que es meterse en esa ineficiencia asignativa esos términos cruzados de ineficiencia asignativa que digamos mezclan cantidades y precios de distintos periodos aquí no aparece ¿por qué? ¿por qué no aparece aquí? porque todos esos efectos se han ido a una cosa que se le ha llamado el input price structure que es no resolver el problema por ejemplo digo que esto se podría refinar en el siguiente pero claro esa sería la extensión fundamental no te digo a lo mejor que para contestar ciertas preguntas que estamos aquí hablando para un estudio de casos para un banco en concreto de Taiwán pues si en vez de utilizar la de Sefar utilizó una aditiva pues ya a este señor le puedo decir dónde tiene por ejemplo más slack en qué inputs y entonces ya este ahorro de eficiencia técnica en esta industria no parece que tenga mucha importancia pero este ahorro de eficiencia técnica de 398 millones de euros yo le puedo decir que 300 es porque le sobra trabajo por ejemplo ya podríamos ir a un estudio de casos una aplicación digamos con alguien de la industria y estudiar esto bueno pues como lo de siempre que hacemos este tipo de estudios claro cambiando como lo mides pues ganas más información esto tiene la simplicidad de que si tú lo asumes con las condiciones neoclásicas de Farrell y demás pues todos estos problemas no se te dan los trade-offs digamos habituales en todo esto bueno realmente está aquí lo complicado a lo mejor sería hacerlo a profit y generalizarlo pero bueno no digo que sea trivial pero que tampoco esto esto de todas formas es verdad que bueno que yo yo al menos considero que estas propuestas que hacemos para la aditiva mejoran lo que había hasta ahora porque aquello era un totu revolutum que mezclaba precios y cantidad de distintos periodos y demás y ahora somos capaces de digamos hacerlo luego además lo hacemos exactamente igual para el multiplicativo que no está hecho porque nadie ha estudiado los índices de Satobartia luego establecemos esa relación entre los dos que bueno está ahí y bueno pues es una mejora es una mejora que yo considero que está bien a ver que nos han dicho los evaluadores pues mucho la verdad no ya ya pero pero que pues explique por ejemplo que es mejor la multiplicativa o la aditiva por ejemplo que nos que nos han dicho lo de la simetría ¿no? que es el principio en el que se basa el hecho que lo puedas descomponer esos términos pues bueno como lo interpretan como una simetría de digamos de que tú solo tomas como referencia un periodo por ejemplo para el cambio tecnológico en vez de los dos pues no ven que es que está detrás pero son las implicaciones habituales algunos evaluadores pues se ve que han que lo tienen y otros pues a lo mejor no están tan cercanos a esto pero en general pues pues bien 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 nada gracias gracias ya está gracias